Vamos a tener un dibujo de la... Es el tema quizás más conocido de Bacca, ¿eh? Es también el primer disco de Bacca, que he rechazado. Y supongo que habéis hecho el tema. Venga, no veo si está bailando, cantando, lo que estáis haciendo, pero... Hay que no ver nada. El juego es imposible. Pero vamos a bailar a esto todo, ¿vale? Voy a cantarla. ¡Vamos! 1 2 4 4 5 5 2 2 3 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!